El Consejo de Ferrol contará con unas nuevas bases que regularán la concesión de las ayudas de emergencia social en el municipio. Dada la situación económica y social por la que atraviesa la ciudad, el área de bienestar social al frente de la que se encuentra la socialista Beatriz Estallo, consideró oportuno realizar estos cambios en las bases. El objetivo de las modificaciones realizadas no es otro, así pues, que facilitar el acceso a la ciudadanía a estas ayudas, flexibilizando los criterios y reduciendo el plazo de tiempo en la concesión. Además, no son incompatibles con otras ayudas que puedan prestar ONGs. Se aprobou esta normativa reguladora que recoye, se simplifica, como decía, os trámites. Primero, requisitos e baixa entre os beneficiarios e as persoas beneficiarias de estar seis meses empadronado a simplemente tres. Se constitúe unha comisión de avaliación que se reunirá quincenalmente, cada dúas semanas, para avaliar todos os casos pendentes de manera que non pode asistir demora na avaliación de casos de emergencia que terán unha prioridade máxima dentro das políticas do Concello e das políticas sociales, amplía o abano de ayudas destinadas, facendo fincapé, tanto a mantemento da vivenda habitual. Nos atopamos con moitísimas das ayudas de emergencias debidas a posibles desafiunzamentos. Por lo tanto, se flexibilizará e se asilizará, dende logo, o abono para evitar os desafiunzamentos desta cidade, así como os cortes de suministros básicos que, de forma inmensamente mayoritaria, e pola electricidade, sin persuizo das posibles reclamacións que fagan anuncio dende este Goberno aos monopolios de efeito da electricidade e intolerables tarifas eléctricas que se ponen, que están facendo... Para hacer frente a la demanda de la población afectada por la crisis, el Goberno ya ha habilitado tres novas partidas que siguen siendo insuficientes. Beatriz Estallo criticou os recortes de la Xunta de Galicia en materia de benestar, entre ellos la denegación de la risga. Para denunciar a precariedade social a que conduce aos terribles recortes da dereita e aos terribles recortes producidos na risga por parte do Goberno Feijo, do que informei en comisión. O Consello, o Goberno, bueno, ponemos a disposición tamén un novo recurso para as usuarias e os usuarios que vai ser asesoramento xurídico para realizar reclamacións respecto a risga ou respecto a prestacións que dependen da Xunta de Galicia. Se está a tardar ata 10 meses ou 12 meses na concesión da risga. E mentras... Beatriz Estallo denuncia, además, que o anterior Goberno Popular só deixou 74 euros de presupuesto na Concejalía da Mujer. A pesar desta reducidísima cantidad, este departamento desenvolverá actividades, se dará protagonismo a programas de prevención de violencia de género e se establecerá unha colaboración con os profesionales do juzgado. Así, a Casa de la Mujer recuperará o protagonismo que nunca debió de dejar de tener. A veces que pasan por unha recuperación de obras xa na propia Casa da Mujer que temos previsto facelas en agosto, bueno, con partidas de, todo hay que decir, de urbanismo e obras, toda vez que con 70 euros vai ser que non é posible, para, bueno, pois que o estado lamentable das obras da Casa da Mujer daba unha sinal do abandono das políticas da Mujer, pero era todo un símbolo do abandono das políticas da Mujer por parte do Partido Popular, que, bueno, onde as goteiras campaban as súas anchas, bueno, e a falla de pintura. Volverá a ser a Casa da Mujer un espazo de encontro de todas as mulleres para que, bueno, teñamos, bueno, pois un espazo propio. Se está, yo no quiso dejar pasar la oportunidad para alertar del elevado índice de pobreza femenina en la ciudad. De los diez casos de exclusión nuevos registrados, nueve son de mujer. Para tratar de erradicar esta situación, se pondrá en marcha un plan de empleo femenino, además de ofrecerse un programa de apoyo psicoterapéutico. El Consello de Ferrol recuerda a las víctimas de la violencia de género fallecidas en este último trimestre. Los últimos crímenes machistas en Moraña y Calceldefels han conmocionado de nuevo a la sociedad que no debe de permanecer impasible ante este tipo de violencia. En memoria, do que non quisiéramos ter que lembrar cada un destos días, pero o certo é que unha vez máis o asesinato machista dunha sociedade condenada pola violencia de género, dunha sociedade seguramente non suficientemente concienciada pola igualdade, pola necesidade do feminismo, pola necesidade dun espazo das mulleres, pola necesidade dunha alianza entre mulleres para non ficar pasibles, para non ficar rendidas ante o intolerable machismo que mata. Desde Ferrol, el área de benestar quere que estas mulleres e que os niños non caigan en el olvido, por iso plantan rosas en el jardín del Parque Reina Sofía e insiste en la necesidad de que a Administración ponga os mecanismos necesarios para frenar esta lacra del siglo XXI, ayudada por a sociedade, llamada a denunciar os casos de violencia de género. De plantar rosas, rosas en conmemoración de todas esas víctimas injustamente asesinadas polo efeito de estar condenadas a un concepto de propiedade de propiedade do machismo sobre non só sobre as mulleres e non sobre o que máis queremos as mulleres sobre as nosas fillas, sobre os nosos fillos. O se este acto de repulsa de Ferrol ten que convertirse unha vez máis nun acto de repulsa, de condena e de reivindicación de todos e cada un dos días. Todos e cada un dos días as mulleres e homens, pero sobre todo as mulleres, debemos de reivindicar a igualdade, debemos reivindicar o noso espazo. Para iso toda a sociedade debe implicarse. En esta línea de colaboración, administración e sociedade, este acto contou con a participación del periódico digital Ferrol 360. Unha de sus colaboradoras foi a encargada de leer o manifiesto contra a violencia de género. Institucións e medios de comunicación condenamos enérgicamente as últimas consecuencias da violencia machista e defendemos que a justiza actúe con contundencia castigando os asasinos e amparando as vítimas. Pero a nos, desde a palestra que nos brinda o Concello de Ferrol, gustaríanos por o foco nas causas que desatan a violencia machista. O xerme desa posesión, desa egoísmo, desa cobardía que converte as mulleres en vítimas antes de ser cuantificadas nun registro de defuncións. Son as pequenas cousas do día a día as que levan a alguns homens a creerse co dereito de posuirnos, de condicionar a nosa vida, de darnos ordes e a predeterminación do rol de género, dende a nosa máis tenra infancia, na familia e no colexo. Son as mofas dos nosos compañeros de clase cando cambia o noso corpo na adolescencia. É o control que xerce as nosas primeras parellas a través do móvil ou da rede social. La violencia e a discriminación comienza cando as múxeres tenen que soportar piropós por la calle, cobrar menos que os seus compañeros en el trabajo ou cuidar a sú familia sin darles a oportunidade de adentrarse en el mercado laboral. Cando temos que repetir reiteradamente un non a aquel tipo que nos acompañou ate o portal da casa. Cando baixamos a cabeza na rúa despois de que un desconhecido se atreve a xulgar o noso aspecto, soltándonos iso que se empeñan en chamar piropo. As mulleres somos vítimas cando non podemos aceder a un traballo por estar en idade fértil. Cando non podemos ocupar un posto de responsabilidade porque temos cargas familiares. Cando gañamos menos que o noso compañero polo mero feito de ser mulleres. Cando temos que renunciar a un emprego para cuidar das nosas fillas ou de familiares dependentes. Somos vítimas cando nos obrigan a vender os nosos corpos. Cando a publicidade nos usa para vender o que sexa. Para acabar con todas estas situaciones de violencia de género e acoso, as administraciónes y la sociedad en general deben apostar por la educación entre los menores fomentando hábitos de igualdad. As que leitemos polo noso empoderamento. As que levemos o timón das nosas vidas en máis capitán a un noso lado que as persoas cos que compartimos sin gradura por elección propia. Para superar a violencia machista é necesario deixar atrás o machismo en todas as súas formas e seguir rompendo o silencio daqueles mulleres que se quedaron sin voz gritando non, denunciando, colaborando, loitando xuntas. Aplausos Aplausos